Condenado a 21 años y 9 meses de prisión, el ex profesor del Colegio de los Maristas de Barcelona por abusar sexualmente de 4 menores de edad... El rey emérito de España, Juan Carlos I, se va del país cuando se le investiga por un escándalo financiero relacionado con una ex amante. En Vox, por supuesto, nos oponemos a la inmigración ilegal, esa que ustedes desde las instituciones amparan, incentivan y llaman. Hoy quiero ser la voz de esas personas que le tienen pánico a cómo está el mundo. Dejemos a un lado prejuicios y mierdas y vamos a unirnos pa' hacer algo justo. Somos iguales, da igual la región, fronteras, idiomas, color, religión. Vamos a mirar hacia una dirección donde todos cumplamos la misma función. Tan difícil es crear una igualdad de condición y acabar con ese miedo si van por un callejón. Tan difícil es callarte y escuchar su opinión, tu papel de macho alfa te impide dar la razón. Luego protestáis cuando hay manifestación, las queréis bien calladitas y sumisas como no. Estoy hasta los cojones de la misma canción, sin conciencia y sin permiso no se abuso, es violación. Por supuesto que pensamos que nunca avanzáis, con esas hartas de mentiras que nos regaláis. Estás criando un puto monstruo que no controláis y nos pasamos por los huevos las leyes que implementáis. No se trata de luchar, ni de seguir, ni de ser valientes, se trata de pensar que estamos en el 2020. Yo ya me estoy cansando de vivir esta patraña y que tengo que decir que estoy orgulloso de España. Una polla, me voy a quedar sin voz, hasta que vea como se hunden todos los tebos. Hasta que vea como machitos caen de dos en dos y hasta que vea que la derecha se marcha del top. No soy facha, soy patriota, mi país es lo primero. Todas tus ideas apestan a verte nero. También necesitamos un día del orgullo entero. Puedes comerte un truño, el orgullo para ti entero. Yo abro la veda, que pase el siguiente y que rajen de mí lo que quieran, se siente. Me importa una mierda que piense la gente, con saber lo que pienso yo, suficiente. Tranquilo señor y señora, me fijo que piensan que el rap le hace mal a su hijo. Corrijo, solo le enseñamos al chico ese lado del mundo que usted no le dijo. ¿Por qué no les hablan del mundo allá afuera? El político roba y llena su cartera, recortan pensión en salud y en escuela. Y se suben sus sueldos con lo que le queda. ¿Por qué no les hablan de sangre y de guerra? Del trato en Colombia, en Chile y Venezuela. De cómo los matan solo porque piensan, de cómo las violan si están indefensas. Estamos a tiempo y podemos cambiar, hacer que el día arriba se ponga a temblar. Se trata de hacer una unión y gritar y alzar la voz por los que no pueden hablar ya. Este es mi trabajo hermano, me importa un carajo. Nos movemos los de abajo y tumbamos a los de arriba. Y con cinismo dejé clara esta movida. Ni me voy a callar ahora ni en mi puta vida. A mí no me vengas con el cuento de la moralidad. Que luego veo el pie del que cogeas en realidad. Pides que negros y sudacas vuelvan a su ciudad. Pero compras cosas de China porque hay más calidad. Ya claro, ahora todo huele, no es raro. He tenido que llegar para dejaros bien claro. Que no me voy a agachar para pasar por el aro. Y si tengo que encararme con vosotros me encaro. Lo que no voy a hacer es obedecer a una sociedad que no quiere crecer. Empiezan diciendo que debes creer y acaban manipulándote a placer. No somos títeres, aunque sea tu interés. Mírenles, a ellos no les faltan víveres. Interesantes que vengan de líderes. Y se las sudas y llegas a fin de mes. Es la moneda que ves en la tele. Todos conocemos cuántas caras tiene. Lo que pasa es que ya no somos peleles. Y sabemos que enseñáis la que os conviene. Se cierra el telón, se acabó la paciencia. No vais a jugar más con nuestra inocencia. Que juegas subir va a caer por inercia. Y después de caer vendrán las consecuencias. No somos títeres, de cómo los matan, de cómo las violan. Es la moneda que ves en la tele. ¿Cuántas caras tiene? Yo quiero ser la voz de esas personas. Vamos a unirnos pa' hacer algo. ¿Está ok? Somos iguales. Da igual la región. Da igual la frontera. Da igual la religión.